La persona que él dice que el municipio de Juárez le compró algunos productos con el propósito de exhibirlos en la casa de adobe. Yo tengo conocimiento que jamás fue contratada esta persona. Esta persona de una manera voluntaria se ofreció con el director de cultura del municipio con el propósito de llevar a cabo algún tipo de objetos a la casa de adobe y llevar a cabo su decoración. Es muy sencillo el trámite que se lleva aquí en el municipio de Juárez. Por disposición de la propia ley y del señor presidente municipal Héctor Murguía, ninguna persona puede comprar ningún producto, solamente lo puede llevar a cabo la oficialidad mayor. En un dado caso que hubiera existido la compra de estos productos, tuvo que haber mediado o una orden de compra o un contrato. Estos documentos no existen. Yo hasta el momento, como secretario del ayuntamiento, en la dirección jurídica, no he recibido ningún documento formal a través del cual se notifique formalmente de una demanda al municipio de Juárez. Yo recibí una llamada de la persona que dice que se le contrató la semana pasada. Yo le indiqué que yo no era el conducto adecuado para resolverle. Él me indicó que lo habían contratado, pero nunca me exhibió ningún documento. Esta comunicación que yo tuve con él fue vía telefónica. Él me argumentó que iba a demandar al municipio de Juárez. Pero bueno, no tengo ninguna demanda formal. Si esta persona siente que estamos actuando de una manera indebida o que vendió estos productos al municipio, pues yo lo que le pido es que me demuestre a través de documentos idóneos o fidedignos que efectivamente el municipio de Juárez llevó la compra de este tipo de artefactos que están ahí o que estuvieron en la casa de adobe. Lo que yo entiendo es que esta persona de una manera voluntaria los puso en la casa de adobe para decorarlos, pero nunca fue contratado por parte del municipio. El señor tendrá expedita su acción para hacer la vara ante los tribunales adecuados y en su momento nosotros argumentar lo que en derecho proceda, pero por el momento no existe ningún elemento para pagarle. Yo lo platiqué ya con el señor oficial mayor, con el director de educación y cultura del municipio y no existe ningún fundamento, ningún elemento para pagarle a esta persona.